Los chichimicas, también conocidos como la gente del perro, la gente salvaje, se encontraban en el espacio que hoy ocupa la ciudad de San Miguel de Allende. Existieron en el periodo clásico del 300 al 950 d.C. Basamentos monumentales con espacios rectangulares adosados conocidos con el nombre de patios hundidos. Quedan restos de sistemas hidráulicos para la agricultura y la producción de cerámica de color rojo y blanco entre los vestigios arqueológicos más relevantes de la zona se encuentran en la Cañada de la Virgen, Agua Espinosa, San Miguel el Viejo, Cruz del Palmar, San Antonio de la Joya, en los que se han encontrado tepalcates, puntas de flecha, obsidiana, ofrendas de entierros y que son de origen cuachichil. La cultura cuachichil se encuentra plasmada en el primer mural de arte rupestre del maestro Jesús Morón Villarreal. En parte de la Fuente Coahuila, aquí lo vemos grabando las piedras dentro del Teocali Cachihuipa dedicado a los Irritilas que también eran una subtribu de los cuachichiles. El perro salvaje o chichimeca que viene siendo el señor de los chichimecas antiguos nahuatlacas está representado de esa forma y también esta pirámide o más bien Teocali que es ubicado en el Museo Morón en Parra de la Fuente Coahuila en calle 2 de Abril y con cerco, y se hacen ceremonias en el altar al fuego, la consagración del tamal, el día 2 de la Candelaria que cae como nacimiento de Topilzin, Quetzalcóatl. Este Teocali se encuentra ubicado en las instalaciones del Museo Morón en Parra de la Fuente Coahuila. Busquen en Google Maps. El maestro replica sus grabados sobre piedra como este que están viendo y también pinta el arte rupestre de la manera tradicional con los colores rojo y negro de la sabiduría. Estos grabados son los primeros encontrados en el desierto de la laguna o la laguna de Mayrana que pertenece a lo que es Parra de la Fuente Coahuila en donde nace el culto al venado. El culto al venado está representado hasta hoy día en las danzas de los concheros y de los matlachines así como Mitote Coahuilcán, Tezcalco de Parra de la Fuente Coahuila. Aquí el maestro hace sus petrograbados de la manera ancestral en el primer mural de arte rupestre. Símbolos como estos que tienen que ver y están asociados con los chichiles. Los puede comparar ustedes en la alfadería de San Miguel de Allende. El culto al venado como miren aquí y el peyote es lo que actualmente los huicholes promueven. Los huicholes son una tribu desertora de los huachichiles. Nace el culto al venado en Parra de la Fuente Coahuila y se lo llevan con ellos a Viricuta. Jesús Morón Villarreal, el pintor, también realiza obra en pinturas al óleo y en acrílicos. Sobre los petroglifos, sobre el arte rupestre de la Gran Chichimeca, que se encuentra plasmada en toda su obra. En San Miguel de Allende lo pueden encontrar en su estudio, en calle Guadalupe 10A, Guadalupe Victoria, en el estudio Hesmore Art Studio. Lo pueden buscar en Google Maps y allí podrán encontrar la información sobre el artista que se encuentra en San Miguel de Allende, promoviendo su arte fragmentista y su arte trascendental, su arte ancestral de los huachichiles. Si acaso visitan Parra de la Fuente Coahuila, se les recomienda visitar el Museo Morón, aquí tienen la ubicación. Y los esperamos en Parra de la Fuente Coahuila para detallarles y darles más información sobre la cultura huachichil, que también estuvo aquí en San Miguel de Allende. ¡Gracias!